¿Qué es esto? No, ¿qué es esto? ¿Cómo qué? Nosotros somos este y yo. ¿Y yo? ¿Pero quién es este? ¿Este? No, ¿este quién es? Este. ¿Este? ¿Y yo? Yo soy yo, ella es Joy. Yo soy yo. No, yo soy yo. ¿Pero es este? Yo soy yo. No, este eres tú. ¿Y quién eres este? Yo tengo que verlo porque se parece a mí. No, a ver, somos este y yo, y ustedes son Angélica y Raúl. Ajá. ¿Somos Angélica y Raúl? Sí, pues nosotros somos Angélica y Raúl. No se vayan. Ya comenzó. ¡Qué noche! ¡Qué sorpresas! Y por primera vez en ¿Qué noche? Tuvo una hija primero y después tuvo Quintillizo. Es para darles una ayudadita a tu mamá. ¿Qué momentos? O sea, jamás me imaginé que iba a bailar con mi hija, mucho menos con mi nieta, ¿no? La mano al frente. ¡Qué risas! ¡Qué risas! Bueno, ahora sí es el momento de poner salsa. ¡Miren qué alegría tiene ese bebé! ¡Qué noche! ¡Comienza ya! ¡Qué noche! Con Angélica y Raúl, ¡qué noche! Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a... ¡Qué noche! Hoy es un súper, súper programa, ¿sí o no? Sí, sí lo es. ¿Por qué? Porque estamos celebrando a todas las mamás. Ya que mañana es nuestro día, pues bueno, de una vez hay que empezar la celebración, ¿no? Así es. Hoy celebramos el Día de las Madres. ¿Cuántas madres están presentes esta noche aquí en el estudio? ¿De qué noche? Pues bueno, celebramos en grandes el Día de las Madres. Quiero mandar un saludo muy, pero muy cariñoso y especial a mi madre santa enmascarada de plata, como llamo yo, mi madre estrella. Te amo, madre amada de mi vida. Y mando un saludo, por supuesto, muy cariñoso a la mamacita, mi Vale. Sí, gracias, papacito. Feliz Día de la Madre, Vale. Muchas gracias. Desde lo más profundo de mi corazón. Gracias, mi amor. Besos a mi madre también. Te amo, mamacita. Oye, y hay que comenzar de una vez, ¿no? De volada, como dices tú. Con música, ¿no? Bueno, vale, vale. Pues vamos a comenzar con alguien que se está destacando como uno de los grandes dentro de la nueva generación de intérpretes modernos del regional mexicano. Señoras y señores, interpretando por haber sido mía, le damos la bienvenida a... ¡Noel Torres! ¡Bravo, no! Oye, lo tuyo creo que es un caso especial porque siempre que me toca entrevistar a paisanos míos, ¿verdad? Que se dedican al regional mexicano, siempre me dicen que el abuelito les regaló un acordeón o que el tío o que alguien. Pero en tu caso fue como que te cayó del cielo, ¿no? O sea, nadie de tu familia. Bueno, fue gracias a mi papá, pero no es como que me lo regaló. Mi papá prestó un dinero cuando yo tenía 13 años. Y el fulano que le prestó el dinero no tuvo cómo pagarle. Tocó la casualidad que ese fulano tocaba el acordeón y le empeñó el acordeón a cambio del dinero. Que supuestamente en dos, tres semanas le iba a tener el dinero y mi papá le iba a regresar al acordeón. Pero gracias a Dios nunca, nunca tuve el dinero y nos quedamos con el acordeón. Te pudiste quedar con el acordeón y así fue como empezaste a tocar música. Así inicié en la música. De puro oído. Antes de mis 13 años yo nunca había pensado dedicarme a la música. ¿Qué querías hacer a esa edad? Pues en ese tiempo, no sé, bueno, estaba estudiando. Tenía el sueño de ser policía o bombero y tenía todas esas ideas en la cabeza. Y hasta que llegó el acordeón y empecé tocando el acordeón. De hecho, mi sueño inicial era tocar acordeón, ser el mejor acordeonista y tocar en grandes escenarios con grandes artistas. Y ya después el sueño fue evolucionando y dije, bueno, de tocar para alguien más, dije, mejor le voy a echar ganas yo. Oye, bueno, cuéntanos por favor de tu más reciente disco. ¿Tiene canciones tuyas? ¿Me pongo de pie? ¿Tú ya todo? Sí. Es un disco 100% banda. Primer disco que sacamos 100% banda. Los anteriores venían mezclados banda y norteño. Este lo lanzamos 100% banda al mercado. ¿Eres así que el acordeón? Y estamos preparando uno norteño, ahí va a venir todo lo del acordeón, pero por lo pronto tenemos este que es Me Pongo de Pie. Y pues viene todo es banda, vienen temas románticos, temas de desamor, como el que acabamos de escuchar, de orgullo, que se antojan los tequilas. Y vienen temas de parranda, vienen algunos corridos también, así es que viene bien variado. Oye, y en este Día de las Madres, bello día, ¿qué tienes tú que agradecerle a tu mami? Uf, todo, 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 la vida, inculcarme los valores de la vida, siempre darme los consejos, siempre ver por nosotros, trabajar tanto para sacarnos adelante y pues querernos, querernos incondicionalmente. Creo que solamente nuestras madres saben hacerlo y pues me siento orgulloso de tener una mamá como la mía. Pues le mandamos un besote a tu mamá, un besote a todas las mamás. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por haber venido. Esta es tu casa, regresa cuando quieras. Muchas gracias. Y que sigan los éxitos. No, gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo ves, Raulito? Ay, así es, saludos a todas las madres en este especial de hoy que tenemos en qué noche. ¿Cómo está la energía, mi gente? ¿Cómo es? Y bueno, miren, cuando nuestros queridos cocineros o nuestros chef Lola y Manolo deciden preparar una fiesta para el Día de las Madres, ustedes mejor que nadie saben que cualquier cosa puede pasar. ¡Olé! ¡Deteleos! ¡Deteleos, deteneos, deteneos! ¡Deteleos! ¿Pero qué hacéis? Me estoy deteniendo. No, hombre, digo que deteneos porque llegó el momento de... ¡Stop, chef! ¡Stop, stop, 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 stop! ¡Hey! ¡Stop, stop, 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 stop! Basta, 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 ya, 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 ya. ¿Estáis acostumbrados a esto? Yo soy Manolo de la Olla y ella es... ¿Qué? ¿Tu nombre? Ah, lo lamento. Yo también lo lamento que estés aquí. ¡Pero estoy muy feliz porque vamos a cocinar y tú también estás feliz, Lola! Mucho. Sí. Se nota que estás feliz, pues avísale a tu cara que estás feliz, Lola. Y ole, esta noche le vamos a enseñar una receta ideal para esas personas que nos trajeron aquí. Ah, para el conductor del bus. No, hablo de las personas que nos trajeron a este mundo, nuestras mamasitas. Y para eso, aquí tenemos todo. Comenzamos con los rábanos. Rábanos. Ajá. También tenemos la pimienta. Pimienta. Ajá. También tenemos la cebolla. Cebolla. Ajá. Y también, ahora sí, por favor, ponme los mejillones rojos. Me refiero a estos mejillones, Lola. Ahora vamos a necesitar unos minutos. Ah, para que se caliente el horno. No, unos minutos en lo que me recupero. Hasta parece que me piqué con una cebolla. Pero qué tremendo golpe me has dado, Lola. Lola, mento. Por favor, dime mi nombre completo. Sí, está bien. Está bien. Ya me recuperé. Bueno, ahora sí es el momento de poner salsa. ¡Basta! Perdón, pero es que me quedé como en la cebolla. ¿Cómo? Bien picada. He dicho basta, Lola. Bueno, es hora de buscar el platillo que hemos preparado para las madres. Permiso. Y atención, lo sacamos del horno y... ¡Olé! Pero eso no se hizo con ninguno de estos ingredientes. Pues claro que no. ¿Cómo sabía que ibas a arruinar cualquier cosa que hiciéramos? Prepara este pastel. Ahora solo te pido que, por favor, pases a una madre para que lo pruebe. Así voy, voy, corro, voy. Ha quedado oloroso, delicioso. Pero... 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 ¿Qué has hecho? Yo te pedí que trajeras a una madre, Lola. Pues sí, esta es la madre de las hermanitas de la caridad. No puede ser, Lola. La bendición, madre. Disculpe. Por favor, vamos a despedirnos. Esto ha sido Stop Chef. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad en Stop Chef. Stop, 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 stop. Ay, Dios mío, Stop Chef. No hay quien los entienda, señoras y señores. Bueno, nosotros aquí en Que Noche... Siéntense, siéntense. Pues no los vamos a tener parados aquí toda la noche. Siéntense, por favor, siéntense. Ustedes saben que constantemente en Que Noche nosotros estamos recibiendo correos electrónicos, cartas, etcétera, etcétera. Pero hubo una en particular que a mí me llamó muchísimo la atención cuando la leí porque llegó aquí a la oficina de Que Noche. Y era particularmente una dama nominando a su esposo. Porque ella decía que, bueno, que era un gran hombre, que este hombre era una persona muy especial, que este hombre se preocupaba muchísimo por su mamá, se preocupaba muchísimo además por su hermana, que era un hombre que trabajaba siete días a la semana, que era un hombre que nunca se perdía que noche todos los sábados sentados frente al colchón, frente a la tele, y que veía que noche decía, pero esto será verdad, esto será verdad, esto será mentira. Y yo creo que yo los tengo aquí al lado. Yo creo que están con nosotros y están aquí esta noche. ¿En qué noche? Pónganse de pie los tres, por favor. Y caramba, yo veo una panza de más. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, contenta y feliz de estar aquí. ¿Cómo te llamas? Dilcia. Se llama Dilcia. ¿Y el caballero en cuestión se llama? Javier. Javier. ¿Y aquella belleza que está allá, cómo se llama? Maddy. Maddy. ¿Cómo estás, Maddy? Bienvenida. ¿Qué noche? Ustedes vinieron aquí, ¿a qué noche? Porque este caballero, perdón, yo me voy a poner aquí entre ustedes dos, me perdonen porque estamos en familia, ¿sí o no? Aquí estamos en familia. Le pongo ya acá en el medio. Este caballero, según tú cuentas en tu carta, se sienta todas las noches, todos los sábados, frente al televisor desde que empezó el programa y le dice a la señora, ¿pero por qué a ellos sí? Porque a ellos sí y a mí no. Es que se cumplía un sueño, ¿verdad? Sí. ¿Pero por qué a ellos sí y por qué a mí no? Pero esto tiene que estar preparado porque esta gente... Y resulta ser que usted viene aquí hoy como invitado porque se ganó los tickets, ¿sí o no? Sí. Mentira. Mentira, caballero. ¿Sabe por qué? Porque su esposa lo nominó por una razón muy, pero muy especial. Ustedes se conocieron mientras tú trabajabas en un restaurante hondureño. Porque ustedes son de Honduras, ¿verdad? Sí, así es. Usted es de los que baila la sopita de caracol. Sí. Ella le trajo la sopa de caracol y usted le dio el Watanekiconsul ahí inmediatamente y dijo, mmm, esta es mía con el Watanekiconsul. ¿Sí o no? Sí, así es. Ustedes vienen de Los Ángeles, California. Sí, así es, de Los Ángeles, California. Usted está a punto de ser mamá. Sí. Sin embargo, usted es la mamá de ella. ¿Y usted tiene hijos de otro matrimonio? Sí, tengo dos. Pero es la primera vez que van a tener un hijo en común. Sí, así es. Le costó mucho conseguir este bebecito o esta bebecita que está en camino. Ya, es un varón y sí nos llevó cuatro años buscando al bebé y fue difícil, pero gracias a Dios este año, pues, ya fue la sorpresa de que iba a ser otra vez él, papá y yo, mamá. ¿Qué significa él para usted? Todo. Mi apoyo. Díjaselo, ningún problema. Y todo lo que tengo, mi hija y él, somos una familia muy unida. Caballero, ¿qué quiere decir usted de su señora? Pues, le doy gracias a Dios porque me la puse en el camino y, pues, ella ha sido muy especial para mí y estoy bien feliz con ella y también que mis otros dos niños, pues, que no viven con nosotros y cada vez que vienen con nosotros ella trata de hacer lo mejor para ellos también y veo eso en ella y más eso me motivó a quererla más, a que ella me ganara y que ella se fuera penetrando poco a poco en mi corazón y en mi mente y me siento feliz con ella, con la niña, que yo la veo como una hija mía también. No hay ninguna diferencia entre ella y con Maddy. ¿Cómo está, Maddy? Bien. A ver, ¿qué le quieres decir a tu mamá? Que la quiero mucho y es la mejor mamá del mundo. Es la mejor mamá del mundo. Únanse ustedes tres aquí. Yo les quiero decir una cosa. Como tú todos los sábados en la noche te sientas frente a la tele en el colchón diciendo, ¿por qué a ellos y a mí no? ¿Y en qué noche cualquier cosa puede pasar? Yo me pongo a pensar, aquí nosotros hemos celebrado bodas, hemos celebrado reencuentros, hemos celebrado tantas cosas hermosas en la vida, pero me pongo a pensar y nosotros nunca en qué noche hemos celebrado un... baby shower. Y por primera vez, en qué noche celebraremos como debe ser para esta familia de Honduras que vive en Los Ángeles porque se lo merecen con un fuerte aplauso la alegría del público presente y el equipo de producción de Que Noche un super baby shower, señores. ¿Cómo se siente? Muy feliz. Y ahora es cuando empieza el asunto. ¿Cómo se siente? Feliz, muy agradecido de parte de Dios y muy contento, contento, contento para Key y agradecido con ustedes también. Muchísimas gracias. Por favor, ánimo lo que falta aquí, mi Vale, porque ahora es cuando empieza, claro que sí. Mi Vale. Raulito, ¿cómo quieres que no esté llorando esa señora con todas las hormonas como las trae por el embarazo? Y aparte no se quitan, porque yo desde que soy mamá chillo como una loca, pero bueno. Lo que pasa es que a mí me preocupa porque ya está muy embarazada. Yo creo que ellos dos no van a poder jugar. Por así que en el baby shower. Yo creo que mejor escogemos a dos parejitas que tengo aquí que ya estuve echando ojo, ¿verdad? Para que jueguen con nosotros al baby shower. ¿Cómo te llamas? Abraham. Abraham, ¿y tú? Ilusión. Ilusión, qué bonito nombre. ¿Jugarían con nosotros? Pues claro. Y desde Laredo, ¿cómo te llamas? José. ¿Y tú? Ninive. Pues ya está. Aquí tengo a mis dos parejas. ¿Verdad que ustedes también van a jugar? Sí, por supuesto. Ahí está, ya tengo las dos parejas del baby shower. Nada más faltan los concursos, los regalos y ya. Cuando regresemos. Eso será entonces a volver al cambiarse de ropa. No se vayan, señoras y señores. Comienza celebrando en este primer baby shower al estilo del qué noche, celebrando el Día de las Madres. Así que prepárense. Bendiciones, regresamos con más. Aquí en qué noche. Venga, 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 venga. Al regresar. ¿Cómo come ese bebé? Siga que le falta. Le faltan varias. Queremos que los tres miren hacia allá. Muy bien. Continuamos con esta fiesta que estamos planeando aquí en Qué Noche con este baby shower. Qué gusto tenerlos por acá a divertirse, ¿verdad? Así es. Pues, ¿qué sería un baby shower sin juegos? No, ¿verdad? Así que vamos directamente contigo, Raulito, a jugar. Vamos a jugar y vamos a darle un fuerte aplauso porque aquí están listas las dos parejas que van a participar en nuestro juego de baby shower. Señor, quiero que, por favor, vean los modelos que hemos traído. Tenemos, ellos realmente son esposos, exactamente. ¿Cómo se llama usted, caballero? José. José. ¿Y de dónde es usted? Venezuela. De Venezuela. ¿Y usted cómo se llama? Ninive. Ninive. Bienvenida también. Vean ustedes, ella no está embarazada, por cierto, no. Aunque ya tienen un hijo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? José Ángel. José Ángel. ¿Cuánto tiempo tiene? Un año y nueve meses. Usted lo supo amamantar bien, le dio el invento, le sacaba bien los gases. Claro que sí. No hubo nunca ningún problema, le daba su papilla a la edad que era. Claro que sí. Bueno, aquí está José y usted va a revivir ese momento. Vean ustedes a esta criatura, vean ustedes a esta criatura. Por favor, dé la vuelta, caballero, dé la vuelta. Vea. Muy bien. ¿Y usted, caballero, de dónde es? Yo nací aquí, pero mis papás son mexicanos. Papás mexicanos, muy bien. ¿Cómo debe ser? ¿Y usted? Hondureña. Hondureña, muy bien. También están casados, ¿verdad? Sí. ¿Y tienen un hijo o una hija? Niña. Una niña. ¿De cuánto tiempo queda? Dos años. Dos añitos. Y usted también la amamantó, muy bien con la comida, todo, sacando los gasecitos. Así es. ¿A usted también le saca los gases? ¡Ay, qué lindo! Vamos a ver el modelo de esta criaturita, por favor, dé la vuelta. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Mire, el juego es lo siguiente. Vamos a ver cómo ustedes realmente están ya listos para recordar el momento en que tuvieron que amamantar a sus hijos. Esto es lo que va a suceder. Cuando digamos la palabra mágica a tiempo, usted, caballero, usted se va a sentar en la mecedora. Es más, vamos a ponerla usted en la mecedora de una buena vez. Se sienta ahí. Usted, caballero, va a comenzar desde allá a gatear con su biberón en la mano. Cuando usted salga gateando, yo le digo, y usted llegue hasta aquí, hasta el final, se va a sentar en las piernas de su mamacita santa. Usted le va a dar el biberón. Cuando se acabe el biberón, usted se siente en la mecedora y usted como mamá viene corriendo a buscar el plato de esta papilla que está aquí, ¿OK? Pero la diferencia va a estar, es que usted va a estar, como dicen los americanos, blindfolded. La voy a poner esto para que usted no tenga la posibilidad de ver absolutamente nada. Cuando termine de darle la papilla, nosotros vamos a decir la palabra mágica a tiempo y al final vamos a ver cuál de los dos equipos lo hace en menos tiempo. ¿Todo el mundo está listo? ¿El público está listo? ¡Sí! Ok, entonces, preparado caballero, ustedes se ponen por acá para que no nos interrumpamos aquí a nadie, les deseamos toda la suerte del mundo y decimos tiempo. ¡Miren qué alegría tiene ese bebé! ¡Cómo come ese bebé! ¡Muy bien, se lo debió, usted se sienta! ¡Rápido, busquen la papilla! ¡Ahí está! ¡Toma, coma, coma! ¡Todavía le falta, coma! ¡Ay, mamá! ¡Toma! ¡Coma, coma, coma, coma! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Te quedan dos cucharadas más! ¡Una más, una más, una más! ¡Y tiempo! Oiga, les voy a decir, mire la boquita, mire la boquita. Sé que le la boquita a su bebé, si es tan amable. Ahí está. Y atención, este primer equipo lo hizo en 49 segundos. ¡Sí, es tan amable! ¡Sí, es tan amable! ¡Agárrelo y sáquele los gasecitos! ¿Cómo le sacaría a usted los gasecitos? ¿Cómo le sacaría a usted los gasecitos? ¡Dígale, cariñito, sáquele los gasecitos! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no lo haga, no lo haga! ¡Póngase por aquí, por favor, si es tan amable! Sí, oye, le voy a decir una cosa, 49 segundos ellos lo hicieron muy bien. ¿Usted está lista para darle la comida con más rapidez? Listo, listo. Ok, ¿y usted ahí succione con rapidez? Claro, como siempre. ¡Ah, como siempre! No, como... Palabras mayores en las que no me meto, ¿ok? Si es tan amable, ¿usted como madre se siente en la mecedora? Muy bien, le puede cantar su canción de cuna, lo que usted quiera. Le parece muy bien. Usted se... Mira, le está como si estuviera... Mira, los Juegos Olímpicos. Él está, pero está entrenando como los Juegos Olímpicos. ¡Mucha suerte, caballeros! Y a usted también para la dama. Y decimos la palabra mágica. ¡Tiempo! ¡Venga! El público, ¿qué dice? El público, ¿qué dice? ¡Muy bien, párese! Ahí está. ¡Venga! Ahí va. Siga que le falta. Le faltan varias. Ahí está. Más, más, más. Le faltan dos cucharadas más. ¡Una más! ¡Una más, una más! ¡Tiempo! Ya se lo puede quitar, ya se lo puede quitar. Señora, vea el desastre de su esposo. Si usted alimentó así a su hija, pobre niña, señora. ¿Cómo se llama su hija? Olivia. Olivia. Muy bien, le daba así las espinacas como Popeye también. Pasen adelante porque ha llegado la hora de decir en cuánto tiempo lo hicieron ellos. Que, por cierto, la audiencia aquí juega un papel muy importante, para que sepan. Este equipo... Sí, límpiese, caballero, no hay ningún problema, límpiese. Este equipo lo hizo en... ¡40 segundos! Así que, como usted es la pareja que lo hizo en menos tiempo, ustedes se acaban de ganar, nada más y nada menos que... ¡Una tarjeta de regalo de... ¡Target en 500 dólares! Oye, te voy a decir una cosa excelente si están buscando el segundo. A ustedes también queremos felicitarlos de verdad, de todo corazón, desearles lo mejor, sobre todo en este programa del Día de la Madre. Pero, quiero decirles que ustedes también se ganan 500 dólares en esta tarjeta de regalo de... ¡Choyes! Porque en qué noche cualquier cosa puede pasar y son una pareja extraordinaria y tú también eres mamá. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. ¡Oye, Raúl! ¡Migale! ¡Pérate, espérate, 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 espérate! Porque yo entiendo que ellas son mamás y por eso se están ganando este regalo, pero hay muchas mamás en la audiencia. ¿No crees? Bueno, sí. Así que yo creo que... ¡Target les regala 100 dólares en una GIFCINE para toda la audiencia! ¡Cuánto mucho! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Venga! ¡Eso es! Y bueno, gracias a todos los participantes. Muy bien. ¡Qué bonito, juez! ¡Qué bonito Baby Shower! Así es. ¡Qué bonito Baby Shower! Pero ¿saben qué? Dilcia y José, sabemos de verdad que la espera de un bebito, pues produce una gran emoción. Pero nuestro equipo de producción y cuando ustedes escribieron su carta y todo, nos cuentan que han pasado por momentos muy difíciles y de hecho no han podido comprar nada para la llegada de este bebé. Sin embargo, mi abuelita tenía un dicho muy, muy bonito que decía, un bebé siempre viene con su torta o con su pan bajo el brazo. ¡Queremos que los tres miren hacia allá y vean lo que les tenemos preparado! ¡Miren! 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 ¡Ahí está! ¡Mis queridos Dilcia y José! ¡Ahí están! ¡Nada más y nada menos que! ¡Cortesía de Target Bebito! ¡Cinco mil dólares en regalo, familia! ¡Cortesía para la llegada de su bebé! ¡Cómo se sienten! ¡Felices, felices, muy felices! ¡Muchísimas gracias! ¡Estamos! ¡Ay, qué linda! ¡Ya quiero llorar! No, 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 pero ¿sabe qué? Por favor, no, porque mire, ahí está el bebé. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Se llama Yafet, Yafet Javier. Y es un nombre hebreo que nos gustó mucho, es el tercer hijo de Noé y es el tercer bebé de él. Ok, ¿cuál es el significado del nombre de su hijo? Creo que tiene un significado y un valor muy hermoso. Es, se llama Yafet Javier y Yafet significa joven de cabello rubio en casa nueva y va a ser nuestro hijo en nuestro nuevo apartamento. Un niño nuevo en una casa nueva, rodeado de amor y rodeados de estos regalos como debe ser. Un fuerte aplauso para ustedes, de corazón que Dios los bendiga. Señores, definitivamente en qué noche cualquier cosa puede pasar. Gracias, Tania, senito. Y bueno, al volver tenemos a una niña colombiana que se ha hecho famosísima en las redes sociales cantando rancheras. Así es, una verdadera sensación viral. Shaira, no se la pueden perder. ¿A quién? ¡Qué noche! ¡Muchas gracias! Al regresar, ¿alguna vez se imaginó que a mí iba a tener quintillizos? Bueno, familia, para continuar con nuestra celebración del Día de las Madres, les tenemos el video de una talentosa niña colombiana que ha conmovido. Escuche esto. Es una sensación viral. Más de 16 millones de personas, merece un aplauso sin duda alguna, con una canción dedicada a las madres solteras. Vean esto. Y para interpretar la canción que se ha hecho viral cuando sea grande, acompañada del mariachi México Internacional, la nueva voz de la música ranchera en Colombia, llega a qué noche, Shaira. ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡El público de qué noche! ¡Mira, se pone de pie, Shaira! ¡Ay, qué linda! ¿Cómo estás? Ven acá al centro del escenario. Mira qué bonito como la gente se pone de pie. Ese es uno de los regalos más hermosos. Claro que sí. Te puede recibir un artista. ¿Cómo estás? Claro, muy bien, feliz de estar acá nuevamente en Miami, muy contenta con este público tan maravilloso que, por favor, un aplauso para ustedes. Oye, con tan solo 12 añitos, porque solamente tienes 12 años, has logrado que cualquier, una cosa que cualquier cantante desearía lograr y es que su canción o su video alcance más de 16 millones de visitas. Le ha dado la vuelta al mundo. ¿Cómo te sientes con ese logro? Pues, para mí es algo muy bonito, más que todos estos aplausos del público. O sea, eso creo que hace que un artista luche más por sus sueños y haga feliz con estas canciones dedicadas a muchas personas que, pues, se identifican con esta letra. A muchos niños y, pues, como te digo, en cada concierto que yo llego, ahí están los niños pidiendo cuando sea grande. Antes, en algunos conciertos, pues, siempre pedían como currucucú paloma. Ajá. Pero ahora es cuando sea grande y los niños a todos gritos la cantan. Oye, pero ¿sabes qué me llama mucho la atención? De que sabemos que eres colombiana. ¿De qué parte de Colombia eres? Eh, de Santander, Barbosa Santander. De Santander. A pesar de que eres colombiana, tienes un amor muy grande por el género ranchero. ¿Cómo llegó a ti el género ranchero? Pues, la verdad es que, pues, a mi familia, a mi mamá a mi le ha gustado mucho la música ranchera, así, de Rocío Durcal. Ajá. Y desde un comienzo, pues, la verdad, yo no quería ser cantante, eso surgió así como por... ¿De la nada? Sí, de la nada. Un capricho que tenía mi mamá de ponerme en un concurso del colegio. Ajá. Y, pues, bueno, yo dije, bueno, está bien, bueno, vamos a cantar. Estamos, pues, celebrando el Día de la Madre. ¿Qué le quieres decir a tu mamá aprovechando que la tienes aquí tan, pero tan cerquita? Yo no sé, estos momentos son... No, pues, mi mami siempre me ha acompañado, ha sido como mi motor y siempre que ha estado conmigo, pues, yo trato que las cosas sean más lindas para toda mi familia, para todo el bienestar de mi familia, de mi madre. Y yo pienso que un niño o un hijo nunca conoce qué es el amor si no tiene una madre, pues, ahí presente. Te voy a decir algo, y te lo digo de todo corazón. Bueno, ojalá que ese amor y ese sentimiento que sientes por tu mamá hoy día a los 12 años no cambie nunca, porque ese es el verdadero amor. La familia es lo que hace que uno mantenga los pies en la tierra, en este mundo que en este momento puede ser muy bonito para ti, pero que en un futuro puede estar lleno de muchísimos sacrificios. Es más, yo te hago una invitación muy especial. Como es el Día de las Madres, ¿qué tal si en nombre de qué noche y de tu parte también aquí lo arreglamos entre tú y yo? Sofía, venga para acá. Tú haces que le vamos a regalar ahora mismo a este ramo de flores y se lo llevas a tu mami. De tu parte y en qué noche le das un beso y un abrazo a ella. Y con esta imagen de este regalo de una hija, una madre, nosotros celebramos el Día de las Madres en qué noche, con una imagen hermosísima de lo que es la unión, el respeto, el amor. Ay, sí, puso a llorar, me va a hacer llorar, me va a hacer llorar. Todo por culpa de mi mami, vea. Ahí está, mi amor, de eso se trata. De parte de qué noche en el especial de Día de las Madres. Ahí está, seguimos con mucho más de qué noche. Gracias por venir, Yaira. Dios te bendiga y te deseamos todo lo mejor del mundo. Mi corazón de me lo que toco. Siga estudiando y siga preparándose, ¿ok? Claro que sí. Muchas gracias a qué noche. Muchas gracias. Este aplauso es para ustedes. Qué lindo público. Y si dio toda la oportunidad, otra vez volveré a acompañarlos. Cuando tú quieras, mi corazón de me lo que toco. Gracias al Mariachi México Internacional. Sí, señor. Y seguimos con mucho más de qué noche, donde cualquier cosa puede pasar. Al regresar. Yo vine a trabajar duro para poder encontrarme con mis hijos. Les vamos a regalar. No puede hablar de la emoción, mi vida. No se lo pierdan. El simple hecho de yo creo que de nosotros seguir haciendo lo que hacemos nos recuerda mucho a él. De pronto una sonrisa de Jesse es como, oh my God, parece mi papá. Se parece mucho. O un gesto de uno mismo, ¿no? Pero... Era muy guapo. Ja, 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 ja. Olé, 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 olá. Que vengan todos a este carnaval. Que vengan todos a este carnaval. Bueno, familia, seguimos celebrando el grande de este especial del Día de las Madres. Ay, sí, qué bonito ser mamá. La verdad es que es una tarea difícil que nunca acaba, que dura 24 horas, 7 días a la semana, pero vale tanto la pena, es lo máximo. Así es, el sacrificio cada vez que la madre tiene que ser abnegada con un hijo. Ay, sí. Imagínate con dos, como yo. Guau, y si tienen tres hijos, uf. Y si son cuatro. Uf, ¿qué me dices tú si son cinco los hijos? Pues fíjate que nuestra siguiente invitada tuvo una hija primero y después tuvo quintillizos. Sí, ¿qué te parece si vamos a conocerla? What? Yep. Mi nombre es Albania, tengo 29 años, estoy felizmente casada, madre de seis hijos. De los cuales hay cinco que son quincuples. El proceso de mi embarazo fue muy riesgoso, tanto para mí como para las criaturas, porque los médicos siempre hablaron de que mi vida estaba en peligro y la de ellos también. Cuando supe la noticia de que eran cinco niños que íbamos a tener, pues, primero tristeza, después emoción. Porque no es un embarazo muy común, hasta los médicos estaban muy asombrados, pero gracias a Dios y a los médicos todo salió perfecto. Ahora mis hijos tienen cinco años, ser madre para mí ha sido lo más hermoso, la bendición más grande, con sus altas y bajas, pero siempre con un solo significado, amar a mis hijos. Además de ser una madre dedicada, Albania sentía que tenía que hacer algo más por su familia. Decidió ingresar a la universidad y se graduó con una licenciatura en contabilidad, cumpliendo así otra de sus metas. Sin embargo, esta familia ha tenido que enfrentar grandes retos. Mi esposo y yo sufrimos mucho la separación de nuestros hijos. Hace un año ya él me trajo aquí, tuvimos que dejarlo, que dejar cinco niños en Santo Domingo. Y tener que venir a luchar, trabajar duro para poderlo buscar, no es fácil. Todo tiene un objetivo y mi objetivo era trabajar, ganar dinero y traer a mis hijos. Me siento feliz de haber logrado mi meta. Mi consejo para todas las madres es que amen mucho a sus hijos, que lo quieran, que lo ayuden. No importa en las circunstancias que uno se encuentre, lo importante es estar siempre unido, hacerles sentir que somos sus madres, estar con ellos en todo momento, cada vez que me necesiten. Que Dios me dé salud, vida para yo poder estar siempre con ellos, ayudarlos en lo que yo pueda ayudarlos. Estar con ellos en los momentos que me necesiten, siempre ahí, como debe de ser. Una madre da todo por sus hijos y yo doy todo por ellos. Por favor, vamos a darle un aplauso a la paciencia, al compromiso, al tesón y al trabajo arduo que deben hacer estos padres, mi Vale. Yo lo que quiero saber es, ¿cómo es un día normal entre ustedes? ¿Cómo le hacen? Me imagino que su hija mayor, Helen, le ayuda con todos, pero ¿cómo le hacen para vestirlos, bañar, dar de comer, controlarlos? Yo tengo dos y siento que luego no puedo. ¿Cómo le hacen con cinco? Realmente es una tarea complicada, pero para mí como madre es un honor tener que bañarlos, darle de comer, prepararlos para ir a la escuela. O sea, yo me siento feliz. Le doy gracias a Dios por darme esta bendición. Le doy gracias a Dios por tenerlo aquí. Y le pido a Dios también que me siga ayudando a sacarlo adelante. Oiga, Bautista, usted es padre de nueve hijos, tres hijos de tres matrimonios y seis con Albania. Correcto. ¿Alguna vez se imaginó que a mí iba a tener quintillizos? Nunca lo pensé, pero ya que Dios me lo dio, pues bienvenido sean. Ay, sí, qué maravilla. Yo estoy tan enamorada de mis hijos que me hubiera encantado tener cinco también. Es mucho trabajo, lo sé, pero es que no hay bendición más grande que los hijos. Y oye, Raulita, tú como eres muy buen tío, se me hace que te vas a tener que llevar a los niños para allá porque les tenemos una sorpresita. Les tenemos unos regalitos a ustedes. ¿Quieren unos regalitos? Vengan conmigo, porque, permiso, ¿eh? Vengan, 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 que les vamos a dar unos regalitos. Pasen por aquí, mira, allá están los regalitos. Vamos a darle un aplauso, mira, vamos a ver qué hay en esos regalos. Vengan para acá. Muy bien. Muy bien. Ahí están todos con sus regalos fascinados. Y bueno, yo me quedé aquí con los papás porque sé que tuvieron un momento muy difícil. Tuvieron que enfrentar un momento muy duro cuando a sus hijos no les dan permiso de venir a los Estados Unidos y tienen que quedarse en República Dominicana con su abuelita. ¡Wow! Separarme primero de mi esposo con ellos fue para mí bien difícil, pero siempre uno pide a Dios fuerza. Ya luego él al año me trajo y yo vine a trabajar duro para poder encontrarme con mis hijos. Y esto que estoy viendo aquí, esto que tengo aquí son cositas que les hacían, los dibujos que les hacían estando separados y que les mandaban a sus papis. Miren, miren esto, esto por favor, que es su papá. Triste. Su hermana Helen y su mamá y ellos cinco separados en Dominicana esperándolos. Esto es impresionante. Y es una historia que a mí me llega mucho, insisto, porque por trabajo tengo que dejar a mis hijos solo días. Y con tan solo dejarlos de ver unos días siento que me estoy muriendo por dentro. Imagínate, yo prácticamente nueve meses sin ellos. ¡Wow! Trabajando, las lágrimas. Ya mi esposo me decía, pero se te van a secar. Y él me ve llorando a cada rato, le digo ya. Sé que les mandaron además un videíto, que les mandaban videos de cumpleaños. El día de mi cumpleaños, sí. Les mandaron un videíto, ¿podemos ver ese video, por favor? ¡Felicidades! 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 ¿Usted yo celebrando por mí? Celebrando, claro. Y al mismo tiempo todos estos dibujos eran lo que te mantenían unida a tus hijos. Así es. Cada foto que me enviaban de ellos, cada video que me enviaba de ellos, para mí, me daba fuerza para seguir luchando. Usted, señor, ¿qué apoyo tan grande? De verdad. Yo diría que yo no estaba trabajando, pero al suceder esto, tuve que volver a trabajar para semanal, enviarle dinero a ella para poder traerlo. Exactamente. Pues, en este Día de las Madres, Western Union quiere sorprender a esta mamá tan especial y otorgarle un regalo. Un regalo de... 5,000 dólares. ¡Qué mejor emisarios que sus hijos! ¡Qué chulo! ¡Están contentos! ¡Están contentos! Es un regalo de sus hijos y Western Union para ustedes. Gracias. Como un gran regalo del Día de las Madres. Pero, ¿saben qué? Angélica, ustedes y todos los que están en la casa, eso no es todo. Ustedes lo saben. Porque, como en qué noche cualquier cosa puede pasar, nos unimos a Western Union y también les vamos a regalar... ¡5,000 dólares más! Gracias, gracias, gracias. Por favor, Dios los bendiga mucho. Gracias. De todo corazón, de verdad. Muchas felicidades. Han demostrado ser una pareja extraordinaria, no solamente, sino también como padres, ¿vale? Gracias. Helen, te emocionaste. Sí te emocionaste, Helen. ¡Qué linda! No puede hablar de la emoción, mi vida. Es para darles una ayudadita a tu mamá por ser esa gran madre que es. Te da gusto, mi amor. No puede ni hablar, no le puedo preguntar. De verdad que bueno. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. ¡Feliz Día de las Madres! Un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes también. No, por supuesto que ¿y saben qué? Vamos a ponerle un toque musical a esta noche. Sí, tenemos que seguir esta gran celebración y bueno, vamos a continuar con unos grandes amigos míos, pero bueno, no nada más a mis cuates, a eso los estoy presumiendo, porque ellos realmente son ganadores de múltiples premios y cada canción que han compuesto se ha convertido en un éxito internacional. Con nosotros, uno de los dúos más aclamados, interpretando un besito más, le damos con un fuerte aplauso la bienvenida a... ¡Jesse y Joy! ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, y ustedes no se vayan porque Jess y Joy se quedan con nosotros. Así es, y además en nuestra cámara escondida, señoras y señores, se está haciendo de las suyas en el Día de las Madres, no se mueva esto, es... ¡Qué noche! Ya volvemos con más. Al regresar... Nos recuerda mucho a él, ¿no? De pronto una sonrisa de Jessy es como, oh my God, parece mi papá o un gesto de uno mismo, ¿no? Pero... Era muy guapo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Señoras y señores, le damos la bienvenida a Jessy y Joy. ¡Hola, muchachos! ¡Te gustó! Igualmente. ¡Compá! Bienvenidos a Qué Noche. Por favor, tomen asiento. Oye, aquí está su más reciente producción. Un besito más. Por favor, un aplauso para ellos nuevamente. ¡Qué hermosa canción! Además, cantando en vivo aquí en Qué Noche, agradecidísimos por ese lujo y ese detallazo. ¿A dónde quieren llevar? ¿Es como una nueva dirección del dúo con esta más reciente producción musical? Es un poquito de lo que somos hoy en día. Yo creo que cada álbum que hemos hecho, este es nuestro cuarto álbum de estudio, cada disco que hemos hecho nos representa en el momento en el que estamos. Y con este disco celebramos 10 años de carrera. Entonces, gracias. Gracias. Yo creo que este disco es una compilación de todas estas experiencias que hemos acumulado, todo lo que nos ha dejado el recorrer países que jamás imaginamos llegar con nuestra música. Y creo que sí nos describe tal cual en el momento en el que estamos hoy en día nosotros. Nuestra mamá es norteamericana, nuestro papi era mexicano, entonces también está parte de nuestra agricultura en este disco. ¿Desde con quién se cae el perro? Venía como asomándose. A su vez, la influencia que hemos tenido de 10 años de visitar increíbles lugares del mundo, de Latinoamérica, y le dedicamos el disco, de hecho, a nuestro papá. Se llama Un Besito Más, la canción que cantamos, que acabamos de cantar, que se llama Un Besito Más, la escribimos para nuestro papi, que se cumple ahora dos años que falleció, y le dedicamos el disco. Y comenzaron ustedes en esa época escribiendo con él, ¿no? Así es, papi estaba en casa, también mamá. Mamá era un poquito más, dejaba que Jess y Joy escribieran, papá venía, se sentaba junto a nosotros. De pronto había una que otra palabra que le gustaba, que quisiera que estuviera en el tema, y de pronto decíamos, Jess y Joy, pero es que, ¿qué quiere decir esa palabra? Las palabras son muy domingueras. Y las sugería un poquito de, que la pongan. Ahí estamos viendo fotos. ¿Qué extrañan de esa época, muchachos, de escribir junto a papá? ¿Ve qué estilo? ¿Qué extrañan de esa época, de escribir junto a papá? El simple hecho de, yo creo que, de nosotros seguir haciendo lo que hacemos, nos recuerda mucho a él, ¿no? De pronto una sonrisa de Jessy es como, oh my God, parece mi papá, o un gesto de uno mismo, ¿no? Era muy guapo. Aquí yo estoy viendo nombres así como que, Alejandro Sanz, Tommy Torres, Juan Luis Guerra, ay sí, ay sí, tres así, músicos y compositores. Oye, es una gran responsabilidad cantar con estas tres grandes estrellas de la música. ¿Cómo se sintieron con estas colaboraciones de estos artistas? Pues la verdad nos sentimos increíbles, muy honrados. Digo, primero que nada, el tener una colaboración con nuestro queridísimo Alejandro Sanz. Ahí estamos viendo parte del video, muchachos. Con el maestro Juan Luis Guerra, con Tommy, que hemos trabajado previamente, hemos colaborado en su disco, hemos hecho cosas para nosotros, pero nunca había cantado él en un disco con nosotros. Es como ya de la familia, ¿no? Pero que tuviéramos a los tres en un mismo disco, creo que también es un logro en nuestra carrera de juntar al menos dos que teníamos en el bucket list, ¿no? En la lista de los deseos. Muchachos, yo honestamente quiero que sepan que Laval y yo somos admiradores. Ah, muchas gracias. Número uno de ustedes. A nosotros nos encanta volar como lo hace Superman. Gracias. De verdad, irnos al espacio sideral, pero también entendemos que el tiempo corre y nos dicen, corre, 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 corazón, y hay que correr veloz y radio y veloz como el viento. En nombre de Angélica, en nombre de todo el equipo de producción, gracias por venir a Qué Noche. Y el público de Qué Noche los despide con este fuerte aplauso, señoras y señores. Jessy y Joy, seguimos con mucho más de Qué Noche, donde cualquier cosa puede pasar. Me pongo de pie y les aplaudo, muchachos. Gracias. Por favor, les doy. Gracias, gracias. Los quiero, Jessy y Joy. Qué rico tenerlos aquí. Un beso muy grande para los dos. Los quiero. Y bueno, nuestra cámara escondida siempre está haciendo de las suyas. Eso ya lo sabemos, pero yo espero que esto nunca les pase a ustedes y menos buscándole un regalo a sus mamás. Vamos a verlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Say hi to the camera. We're in Telemundo. ¡Oh, my God! ¿Cómo estás? ¡Oh, my God! 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 No, qué bárbara. Qué cámara escondida tan traviesa. No lo puedo creer. Yo me río y no sé de qué porque me choca que me asusten. Pero es que la verdad se la pasa a uno muy bien viendo estos videos. Bueno, y ustedes no se muevan porque llegan tres generaciones de bailarinas, de peli-dance. Sí, señores. Así como lo escuchan, abuela, madre e hija. Las trenes van a delightar con la danza del vientre. Solo aquí, ¿eh? ¡Qué noche! ¡Ya volvemos! ¡A regresar! Yo estoy segura que... que mi marido está viendo este programa y este... mi amor, lo siento, muchis... ¡A este sí me gusta! ¡Mira! ¡Aquí! ¡En qué noche! ¡De alegría, qué noche! ¡Todo puede pasar! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Bueno, si yo les pido que piensen en actividades que una abuela realiza con su hija y con su nieta, pues no sé, se les puede ocurrir que pueden hacer las tres juntas, a ver que vayan a cocinar, que vayan a ver una película, que vayan a la playa, que vayan a pasear al parque, no sé, cosas que hago yo con mi mamá y con mi hija. Pero nuestra siguiente historia, ay Dios, les va a cambiar la forma de pensar porque son tres generaciones que bailan profesionalmente la danza del vientre. Nosotros fuimos hasta la isla del encanto Puerto Rico para conocerlas. Vamos a verlo. Yo soy la nieta. Yo soy la hija. Y yo soy la abuela. Y las tres compartimos la misma pasión, el baile. Esta idea de bailar las tres juntas ha sido maravillosa porque es una experiencia diferente. Jamás me imaginé que iba a bailar con mi hija y mucho menos con mi nieta. Yo bailo desde que me acuerdo, pero el belly dance como tal lo empecé hace 19 años. Yo comienzo a bailar belly dance porque mi mamá es la que empieza todo lo del baile. Me encantó todo lo que volvía a todo esto, las ropas, los movimientos. Ella estaba muy contenta y empezamos a coger clases juntas. Pues mi mamá comienza a bailar en un restaurante, yo comienzo a bailar en otro y empiezan a surgir un montón de oportunidades. Ya estando ahí otra gente nos ve. Empezamos a bailar en hoteles, en actividades privadas. Como se dice por ahí, de tal palo, tal astilla. Entonces ahí llega la tercera generación, que es mi hija. Ella un poquito más grandecita, gateando y movía los pies, como que le llamaba la atención esa música. Pero según va creciendo, ya a los tres años, ella se aprendía sus coreografías pequeñas y ya empieza a bailar conmigo. Y esto es desde los tres años hasta ahora, que ella ya tiene 16 años. Pues me siento muy contenta cuando bailo con mi abuela y con mi mamá. Me encanta que mi abuela haya empezado esta tradición del baile, porque casi nadie lo hace. Cuando yo estoy bailando con mi nieta en un escenario, yo me siento la mujer más bendecida del mundo. O sea, que yo pueda hacer eso con mi nieta, el que seamos tres generaciones, es lo que nos ha dado tanta fama. Porque a veces la gente no se da cuenta, donde bailamos en un restaurante, pues lo dicen, pero la gente no le presta atención. Pero al final cuando dicen madre, hija y nieta, la gente dice, ¿cómo? Mi hija es fantástica como madre. Yo le he inculcado a ella siempre que lo más importante es lo que uno desee lo puede lograr. Mi madre ha sido un ejemplo para mí, porque todo lo que ella se propone lo logra. Es bien perseverante, bien luchadora. Y eso se ha reflejado en cadena, porque hemos sido así, hemos sido bien fajonas, como decimos nosotros aquí. Admiro mucho a mi abuela y a mi madre, ya que mi abuela tiene 60 años y sigue con esa fortaleza y sigue bailando igual que siempre, con esa belleza, con su actitud. El baile es una expresión. Y como uno se sienta, como te digo, tú no puedes ser muy buena bailarina, pero si tú proyectas algo bueno, que es lo que tú sientes, eso le llega a la gente. Y tú te das cuenta, porque cuando tú estás bailando y tú ves a alguien sonriendo, es que le está llegando lo que tú le quieres enviar. ¡Bienvenidas las tres! ¿A qué noche? Gracias, muchas gracias. Esta historia me encanta, porque yo crecí con mi mamá y con mi abuela en el teatro y era muy extraño ver a tres generaciones, pero éramos la productora y las dos actrices. Pero esto está genial. Te gusta. Me encanta la idea. Aparte, digo, ya la quemaron, ya la quemó su nieta, diciéndole la edad que tiene, pero ni yo, 20 años menos que tengo, ni yo me veo así, señora. Eso está bien. ¡Qué bárbaro! El baile. Janet, muchísimas felicidades. Gracias, gracias. El baile. Yo sé que además empezó a bailar porque tuvo un problema fuerte de salud. Sí, bueno, yo bailo desde que me acuerdo, ¿no? Pero hace 19 años empecé esto. Ahora, este baile sí me ayudó cuando tuve el problema de salud. A mí me dio un derrame cerebral. Mi lado derecho hizo shutdown. No podía hablar, no podía caminar. Se le apagó el lado derecho. Sí, sí, pero estos ejercicios son buenísimos porque ayudan a lo que es la coordinación neurológica. Y a los tres meses yo estaba bailando. No hablaba, no hablaba, pero sí podía bailar. Oye, yo te entiendo más que perfecto porque a los tres también decidí, bueno, a los dos y medio decidí subirme al escenario con mi mamá. Y dije, de aquí no me bajo. Así que te entiendo perfecto que a los tres años ya querías empezar a bailar. Sí, a los tres años estaba bailando con un bastón en su cabeza sin nadie haberle enseñado. Es que sí, es que sí se hereda, se hereda. Uno no puede obligar a una niña de tres años a hacer algo que no quiere hacer. No, es lo que ella veía. Realmente es lo que ella veía y ella lo hacía. Me imagino lo orgullosa que te debes sentir de ver a tu hija. Claro, a mi hija y a mi mamá. Porque también, como dices, tal vez han habido algunas cosas, generaciones que se han pasado, pero no en la actualidad, está en todo. Estamos actualmente bailando juntas. No es que ya me lo pasó y allá no baila y bailo yo. Claro. O sea, estamos juntas todo el tiempo. Ese es el orgullo. O sea, jamás me imaginé que iba a bailar con mi hija, mucho menos con mi nieta, ¿no? Entonces, eso es un orgullo grandísimo verla aquí bailando conmigo. Exacto. Les iba a pedir un fuerte aplauso para estas tres generaciones. ¿Qué mejor manera de festejar el Día de las Madres? No, y entonces te vamos a enseñar para que tú también... Ay, Dios, señora. ¿Está usted segura de lo que está diciendo? Sí. ¿Están totalmente seguras? Claro. Ay, Dios mío de mi corazón. Ok, espéreme. Que cuando me pongo esto, me sale Shakira. Espéreme. Ay, Dios. Pero me voy a quitar los zapatos porque si no, no me va a salir. De todas maneras, no me va a salir, pero bueno. Ay, Dios de mi corazón. Vamos a empezar suavecito. ¿Inclinamos las rodillas? No, vamos a empezar con Maya. Ay, Dios mío. Vamos a poner las manos aquí arriba. No, pues, cadera. No puedo. No puedo ya con el vestido, señora. Cadera hacia el lado y luego al otro. Las manos al frente. Ándale, eso me gustó más. Ay, no, pero es que la abuelita se mueve mejor que yo. Ándale. Este sí me va a salir. Espérame. Sí, mi. Vamos, ahora rapidito. Caminamos. Rapidito. Yo estoy segura que mi marido está viendo este programa y este, mi amor, lo siento mucho. Este sí me gusta, mira. Ay, no, necesito clases intensas. Olvídalo. A mí no me sale. A mí no me sale. Olvídalo. Qué bárbaro, las tres. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Y el público de Qué Noche se pone de pie. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Pero bueno, pues, ustedes saben que después de la ridiculez quise bailando, ¿verdad? Pues, cualquier cosa en Qué Noche puede pasar, ¿verdad? Y es por eso que Qué Noche les quiere otorgar una experiencia única donde las tres van a asistir a... de Miami Belly Dance Convention. Una de las convenciones de belly dance más importantes del mundo. Ustedes verán las invitadas de lujo en la ciudad de Miami Beach y qué noche cubrirá todos los gastos durante esos cuatro días. Así que, gracias a ustedes. Son lo máximo como... Ay, perdón. Lo máximo como familia y como inspiración para todas las mujeres y sobre todo que las generaciones tenemos que seguir unidas. Eso es así. Y tenemos que ser amigas. Eso es así. Y aunque sea otro tipo de hobby, manualidades, hacer chistes, cocinar. Deporte. Pero estén juntos, ríanse. Es un recuerdo tremendo, es una experiencia maravillosa. Esta vida es cortitita y nos tenemos que amar mucho. Señora, bello mensaje. Muchas felicidades a las dos mamás. Gracias. Por este día. Y, Raulito, ¿cómo viste? ¿Qué tal? No juzgues mi baile. Espectacular, mi Vale, que vale oro. Felicitaciones a las tres. Y la Vale también lo hizo muy bien. ¿Sí o no? Claro que sí, mi Vale. Por supuesto que sí. Oigan a las tres felicidades y desde aquí digo ¡Que viva Puerto Rico! Bueno, familia, ¿de qué noche? Quiero que sepan y ustedes que están aquí, presten mucha atención porque les va a gustar lo que les voy a decir. ¿Están prestando atención, sí o no? ¡Sí! Ok. Quiero que sepan que muy pronto se va a estrenar una nueva película de Disney. Se los digo en inglés. Se llama Alice Through the Looking Glass. Ah, y en esta víspera del Día de las Madres le tenemos una sorpresa muy especial. Todos aquí en la audiencia se llevan entradas para el cine cortesía de Fandango. Una oportunidad excelente para que ustedes y su familia vayan a ver la nueva película de Disney. Alice Through the Looking Glass, que se estrena el próximo 27 de fallo. ¿Le gusta? A pasarla en familia como debe ser. Y no se mueva, no se vaya, porque al regresar tenemos uno de los cantantes de reggaetón más importantes del momento. Jacob Forever toma el escenario de que noche es donde cualquier cosa puede pasar. A ver, regresa. ¿Con quién te gustaría hacer alguna colaboración algún día? Bueno, ahora mismo, gracias a Dios y... ¿No? ¡No! No se lo pierdan. Sexy, calendario, modelo, galán. No, Raúl, eres tú. Aquí, en Qué Noche. Aquí, en Qué Noche, cualquier cosa puede pasar. Él es uno de los artistas de reggaetón más importantes del momento. Hoy es originario de Cuba. Interpretando el tema Malecón, recibamos con un fuerte aplauso a Jacob Forever. ¡Aplausos! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Yay! ¡Bienvenido! Gracias, a mi madre, gracias. No, hombre. Oye, tan emocionada que estaba de que estás aquí, que no dije que se llama Hasta que se seque el malecón. Nada más dije malecón, para que ya cantaras. Es igual, es lo mismo. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. ¿Cómo estás? Qué gusto. Oigan, Pérez, calmen, calmen, calmen. Yo sé que todo el mundo está muy contento y acelerado, pero yo también. Oye, qué gusto tenerte aquí. De verdad, para mí es un placer estar presente aquí también. Oye, al contrario, en serio, porque... Bueno, a ver, cuéntame. ¿Me dijeron que empezaste como bailarín? Bueno... ¿O bailando, pues? Bailando en patines. ¿Bailando en patines? En el 99, sí. ¿Cómo bailando en patines? Sí, yo bailaba en patines, ajustaba un poco más las ruedas para que rodaran menos y sobre los patines yo hacía un baile a mi estilo propio, diferente a todo el mundo. Era algo raro, pero funcionaba. No, bueno, no lo dudo. Pero bueno, parece que tienes mucho carisma, así que no dudo que te haya funcionado hasta bailar en patines. Es una cosa normal. Pero ¿cómo fue que descubres tu amor por la música? Desde niño me gusta la música, me gustaba cantar, pero hasta que sale un disco que se llamaba A los Cubanos, de los Orichas, un grupo cubano que conocemos todos. Sí, claro. Ese fue el motor impulsor de Disco Forever a que se decidiera ya hacer una agrupación que en aquel tiempo se llamaba Madín Cuba. Y bueno, le doy las gracias a los Orichas porque realmente fueron los que me dieron la oportunidad de decir, si ellos lo hacen, yo lo puedo hacer también. Y bueno, aquí estamos. Ay, pues gracias. Oye, ¿qué sueños tienes? ¿Con quién te gustaría hacer alguna colaboración algún día? Bueno, ahora mismo, gracias a Dios y... ¿No? ¿No? ¿No podemos grabar un tema juntos? Sí, claro. Ok, me encanta. ¿Cómo no? Además de mí, ¿con quién te gustaría? Pudiéramos hacer un remy de la dura y tú dices para que no se hagan los duros los hombres. Ándale. Pero ya está. ¿Dónde firmo? ¿Ya? ¿Cuándo grabamos? Ya. Eso ahorita mismo en Camarín no lo hablamos. Ya está, perfecto. No, pero en serio, háblanse en serio. He colaborado con muchísimos artistas, de verdad, estoy contento, pero si hay un sueño que quisiera realizar y bueno, y ojalá y me escuchen y puedan ver este programa, me gustaría mucho grabar con Daddy Yankee, con Don Humano. Es el Día de las Madres, estamos festejando el Día de las Madres el día de hoy. ¿Y cómo es tu mami? ¿Qué recuerdos tienes de tu madre? ¿Qué le podrías agradecer? Bueno, tanto a mi madre como a mi abuelita, que fue la que me crió. Yo les deseo mucha felicidad, mucha salud y larga vida para, no solamente para mi abuela y mi mamá, sino para todas las madres del mundo, de verdad. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Te deseamos todo el éxito del mundo, que siga subiendo como la espuma, como lo estás haciendo hasta ahora y gozando de todo este éxito. Muchísimas felicidades y que venga mucho más. Hasta que se seque en malecón. ¡Sí! ¡Fuerte aplauso para Jacob, por favor! Y bueno, nosotros regresamos... ¿Te lo soy? Ah, ¿cómo no? Venga. ¡Ay, regresa! ¡Sexy! ¡Calendario! ¡Modelo! ¡Galán! No, Raúl, eres tú. Y familia, aquí seguimos en Genoche, donde cualquier cosa puede pasar. Y ha llegado la hora, ha llegado el momento de estar todos contentos, porque vamos a jugar. ¡Fuerte el aplauso para estos dos equipos! Oigan, tenemos estos dos equipos formados por amigos de la audiencia que han venido esta noche a celebrar el Día de las Madres y quieren compartir con nosotros en este juego de fotos de famosos. En el corte comercial yo les dije, bueno, cada quien tiene que ponerle un nombre a su equipo. Ellos acaban de poner el nombre del equipo de los navegantes, señores. Navegan y navegan y navegan. Muy bien. Y aquí está el equipo de los tigres, señores. Muy bien. El juego consiste en lo siguiente. Es más, se los voy a explicar con una foto. Por ejemplo, cuando yo le diga, señor director, pone la foto. Va a aparecer una foto en la pantalla y con esa foto ustedes tienen que tratar de describir con una sola palabra, ir dando pistas para que la persona de su compañero de equipo vaya averiguando. Por ejemplo, ponga la foto del ejemplo si es tan amable. Si le aparece esta foto, por ejemplo, la persona que está en el micrófono diría, sexy, calendario, modelo, modelo, galán, cielos, actor, fuerte, gimnasio, abdominales, venezolano. No, Raúl, eres tú. Y la otra persona tendría que decir, él es Raúl González, señores. Perdón, la Vale me desenmascaró. Al final, de verdad, los equipos tienen un minuto y treinta cada uno para ver al final cuál de los dos equipos tiene la mayor cantidad de fotos adivinadas. Es muy sencillo, es muy fácil y es como relevo. ¿Está listo? Vamos con el equipo de los navegantes. Póngase usted aquí si es tan amable. Muy bien. ¿Listos para adivinar? ¿Wancha, estamos listos? ¿La audiencia está lista? ¿Todo el mundo está listo? Vamos a jugar. Con fuerza, con ánimo, venga. Y decimos la palabra mágica, tiempo. Ahí va, primera foto. Rubia, cantante. Rubia, Shakira. No, eh... Si no sabes, pasa. Pasa. Pásala, pasa, pasa, corriendo. Próxima foto, próxima foto. Es mí, Hollywood. Actriz. Vamos. Pasa. Si no sabes, pásala. Vamos, la próxima. Próxima foto. Adelante. Rubia. Actriz. Ojo verde. Ya dijiste dos palabras. Ya dijiste dos palabras. Dijiste ojos verdes. Es una pista base, caballero. Venga, la próxima foto. Ok, actriz mexicana, presentadora, programa La Mañana. No, ya dijiste dos palabras, dijiste La Mañana. Vamos, rapidito. Ven en la próxima, señores. Una palabra, cambia la foto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eh... Actor. Mexicano. Novela. Serie. Nueva. Rafael Amaya. Muy bien, muy bien. Pasa. Narcos, novelas, narcos, chavos, escándalos. Tiempo, 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 tiempo. Una sola foto nada más. Ok, vamos con el próximo equipo, por favor. Vengan, muchachos. Vengan, vengan, vengan. Oigan, ahí estaba Key del Castillo, ahí estaba Adamari López, que es boricua, ahí estaba Cristina Aguilera, ahí estaba Angelina Jolie, ahí está... ¡Hello! Los tigres, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el equipo de los tigres? Rey, rey. ¿Cómo van a rugir los tigres? ¿Cómo van a rugir estos tigres? Muy bien, así me gusta. ¿Está listo, caballero? Dale. Ok. Quizá fue el mal ejemplo que les di yo. Eso fue el ejemplo que yo me puse. ¿Estamos listos? Y decimos la palabra mágica. Tiempo. Foto. Alta, bonita. Gin. Oh, claro. Ya dijiste dos palabras, hijo. Dale, próximo. Una palabra. Mexicana. Puerto Rico. Dale. Cantante. Cantante. Twins. Pásalo, pásalo. Señores, no puede ser. Próxima foto. Shh, shh. Público, público. Actriz. No sabes. Entonces, pásala. Dios mío. Próxima. Paso. Próximo. Presentadora. Programa. Matutino. Angélica. No. No, ya le dijiste un nombre. Bueno, sigue, sigue. A ver. Cubana. Hermosa. Si no sabes, si no sabes. Programa. Si no sabes. Pásalo, pásalo. No, tú vas tú. Venga. Película. Fuerte. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Dale, muy bien. Foto. Paso. Pasa, pasa, pasa. Vamos, 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 vamos. Próxima foto. Cantante. Al micrófono. Mexicana. Tiempo, 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 tiempo. Señores, yo, yo, de verdad, se los digo, estaba tan fácil, por ejemplo, el ídolo de Puerto Rico Mundial. ¿Quién era? Ricky Martin. Ricky Martin. Era Ricky Martin. Estaba tan fácil. Por el esfuerzo, por las ganas, la constancia, la concentración, la sabiduría, el entusiasmo, la pasión impuesta al juego. Cada uno de los navegantes y de los tigres se lleva 100 dólares, señores. ¡Ay, Dios mío, mi vale que vale oro! ¡Vamos contigo! Yo no sé por qué. Yo creo que se ponen nerviosos cuando ven la foto porque nosotros aquí estamos grite-grite, pero jugarlo es diferente. Así es, así es, así es. Me encantó. Oigan, ustedes no se muevan porque los talentosos Tres Tristes Tigres rinden un tributo musical a sus mamás. No se lo pueden perder aquí en ¿Qué Noche? ¡Ya regresamos! ¡Al revés antes! ¡Trendes, estrellas y artistas! ¡Aquí vas a conocer! Bueno, seguimos con mucho más de ¿Qué Noche? Ya mañana es el día de la madre, señores. ¿Y quién es mejor que los talentosos Tres Tristes Tigres? Eso. Lo dije. Lo dijiste muy bien. Para llevarle una serenata a mamá. Vamos a ver este video, por favor. ¡Ay, estos tres tristes tigres! ¡No lo puedo creer! Espectaculares, de verdad que sí. Oye, y por cierto, mañana es el Día de las Madres, ¿verdad? Sí, mañana es el Día de las Madres. ¿Me das un momentico que te tengo una sorpresa? Sí. Ay, mi princesa, mira. ¡Angélica, mira quién está aquí para celebrar el Día de las Madres! Ay, gracias, gracias. Yo te amo, mamacita. Gracias por mi flor. Es el mejor regalo del universo, mamacita. Sí, mamá. Sí, mamá. Me dices sí, mamá. Y a mí me dan ganas de llorar, porque esto es lo que más amo en la vida entera a ti y a tu hermano Daniel. Ay, ve la pena que le da. ¿Quién se la cree? Nadie. Y Vale, Angélica Vale representa esta generación de mujeres que aunque sale en la tele, aunque es una mujer famosa, pues es madre y sale a trabajar, vive en Los Ángeles, viene a Miami semana a semana. Y representa dignamente lo que significa ser una gran profesional y a la vez una gran mamá. Así que, feliz Día de las Madres, mi madre. Gracias, Raulito. Gracias, mamá. Y a ustedes, señoras en la casa, aquí, a todas las madres del equipo de producción, les decimos, ¡Feliz Día de las Madres! Nos vemos el próximo sábado. Ya lo sabe, ¿qué noche les va a gustar? Gracias. ¡Agua! 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 Gracias por ver el video.